Hola, me llamo Isabel Cruzeta y desde julio de 2016 soy la concejala de educación de Mostoles, la población más importante, la segunda en cuanto al número de habitantes de la Comunidad de Madrid. Cuando me incorporé a la concejalía tenía muy claro que teníamos que ser miembros de la red de ciudades educadoras. Hace un año que lo somos y se había sido también en el pasado. Este es un tema que es coincidente aquí en el equipo de la concejalía, con mis compañeras y compañeros y era algo que también habíamos trabajado y debatido mucho en la Asociación en Defensa de la Escuela Pública de Mostoles, Cidespo. Digamos que es una de esas cosas que una se trae como prioritarias en la mochila. Siempre decimos que por la educación empieza todo. Estamos por tanto obligados a invertir en educación para que nuestros niños y niñas puedan desarrollar todo su potencial humano con toda su singularidad y diversidad. Y quiero destacar esa palabra diversidad porque nuestra ciudad y nuestra escuela tienen que ser diversas. Son muchos los programas que desde la concejalía de educación ofrecemos a la comunidad educativa que podrían enmarcarse dentro del concepto de ciudad educadora, las colonias urbanas, el programa de prevención contra el accentismo escolar, los proyectos de innovación educativa, nuestra red de huertos escolares, el programa 50-50 de eficiencia energética o el de herramientas para el buen trato con el que tratamos de enseñar a construir a nuestros jóvenes relaciones sanas y libres lejos de toda violencia y toda desigualdad. Pero quiero hoy destacar en el concepto de ciudad educadora la que está pensada para nuestros menores, esa en la que pueden participar y en la que el espacio urbano atiende sus necesidades de juego y esparcimiento para relacionarse con respeto y en libertad, porque si hay algo que es indiscutible es el derecho de nuestra infancia al juego. Hemos incorporado en todos los documentos de la concejalía el logo de Móstoles Ciudad Educadora porque queremos que nuestra ciudad sepa que queremos serlo y que ese es el camino que vamos a recorrer. No es fácil hacerlo, es lento porque esta es una ciudad dormitorio con más de 200.000 habitantes, pero si es ese camino, como decía, que vamos a andar. Por ello este año, el próximo día 30, vamos a celebrar el día de las ciudades educadoras en un acto cargado de simbolismo. Serán los niños y niñas de uno de nuestros colegios los que harán lectura del manifiesto y los que además nos regalarán una performance en las que tratarán los derechos de la infancia. A continuación sustituiremos una de las placas que hay en la ciudad con la indicación de prohibido jugar a la pelota por esta, en la que decimos juega respetando, porque el espacio es para todos y todas. Después de ese día, del día 30, iremos sustituyendo todas las que hay en la ciudad. Como os digo, un acto cargado de simbolismo que estoy convencida de que vamos a disfrutar y del que os mandaremos fotos para compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias.